El pueblo toledano de la Guardia se ha reunido este martes en Iglesia de la localidad para celebrar un homenaje al emblemático sacerdote Marcelino Casas, conocido por muchos como el Obispo de la Mancha. Una cita que ha tenido lugar en el transcurso de las fiestas patronales de la localidad toledana, celebradas en honor al Santo Niño. Saliendo todo el entusiasmo que una persona es capaz del interior y a borbotones diciendo gracias guardia, gracias por este momento, estoy con vosotros siguiendo la historia de 10 años pasados y como habéis tenido estos detalles, pues me he encantado. Gracias a todos. La alcaldesa de la Guardia, Marta Maroto, ha sido la encargada de descubrir junto al sacerdote Marcelino la placa que dará nombre al Petril de la Iglesia de la localidad. Petril Don Marcelino a partir de ahora. Para el ayuntamiento es un honor poder tener a Don Marcelino hoy aquí con nosotros en el día grande, como digo, y sobre todo es un sueño cumplido, un sueño cumplido que creo que representa el sentir y el querer de muchos guardiolos, que hoy ya, cada día que pasen por la calle Mayor van a poder ver que este pretil de la iglesia es el pretil Don Marcelino Casas. Marcelino Casas es una persona muy querida por los guardiolos por la gran cantidad de acciones que ha realizado a lo largo de 40 años en la Guardia. Puso en marcha la Asociación de Personas Discapacitadas, OMIGAR, entre otras muchas cosas, y por ello el ayuntamiento ha aprovechado este día, el Día del Santo Niño, para conmemorar de esta forma a su cura más querido. ¡Gracias!